Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes a un conversatorio más organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el contexto del proceso electoral 2020-2021 que ya hemos iniciado acá en San Luis Potosí, donde con este ejercicio lo que tratamos de hacer es de construir y de fomentar opinión pública, discusión libre, discusión crítica, construcción de ciudadanía, formación cívica, construcción de la democracia. Estoy muy contento en esta ocasión de compartir las cámaras y los micrófonos con tres personas a quienes les tengo un profundo aprecio y respeto profesional por el trabajo que desarrollan, ya se los estaré presentando. Antes me presento, mi nombre es Marco Iván Vargas, soy consejero electoral acá en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí y este conversatorio le hemos denominado Democracia y Medios de Comunicación. En esta ocasión vamos a platicar sobre la importancia, la pertinencia, la relevancia y, por qué no, también algunos de los problemas que se encuentran en la vinculación entre el ejercicio de la comunicación, el tema de la prensa libre y la construcción de la democracia. Lo hemos dicho ya en otros espacios y en otros momentos. Tenemos que partir de otro significado distinto y más profundo de democracia para no pensarlo únicamente como la mera celebración de elecciones, sino tenemos que partir más bien de una democracia más de 365 días al año. Hay democracia más allá de las elecciones y sí o sí, en todo sistema político, en todo estado democrático que se precie de ser eso, democrático, tiene que partir del ejercicio de la libertad de expresión, de la prensa libre, de la libertad de los medios masivos de comunicación. Y de eso vamos a platicar esta tarde con tres personas a quienes les voy a presentar el día de hoy. En primer lugar, quiero presentarles a Alma Ofelia Trejo González, a quien aprecio con muchísimo gusto. Gracias, Ofe, por estar acá con nosotros. Les platico brevemente sobre ella. Ella desde hace 20 años es reportera de XHCB, la gran compañía que transmite en el 98.1 de FM y también en Internet, una radiodifusora quizás una de las más importantes de la región huasteca que se encuentra en Ciudad Valles. Además, ella tiene una amplia experiencia en medios de comunicación, pero además de eso, ella fue titular de la primera oficina de atención a la juventud que tuvo la Administración Municipal de Ciudad Valles de 1997 al año 2000 y también fue regidora en el tercer año de ese periodo constitucional. Ofe, muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias, Marco Iván. Un gusto saludarlos y gracias por la invitación al CEPAD. Gracias, Facundo Castillo. Muchas gracias. Gracias, Marco. Ustedes por la invitación. Igual saludos a mis compañeros. Perfecto. Y también se encuentra con nosotros Omar Javier Gallegos Moreno, del medio La Brecha, desde hace nueve años, más o menos, un poco más, desde junio del 2011 a la fecha. Omar Javier Gallegos es jefe de información del medio informativo La Brecha. De septiembre a diciembre del año 2017 participó en un diplomado de intercambio en el Washington Center del Washington Post y además es corresponsal de Aldía Noticias y desde agosto del 2018, gerente general de Pixelia Marketing Digital. Omar Javier, muy buenas tardes. Bienvenido. Marco, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta tarde de miércoles. Ahora vamos a platicar a gusto. De lo que se trata es de que partamos un poco como de un ejercicio de problematización y también de exposición sobre distintos temas. Entonces, esta participación, esta mesa breve, que esperemos sea ágil, la hemos organizado como en tres bloques, que son como tres bloques temáticos. Lo que quisiera que obtuviéramos o que pudieran compartir con el público que nos sigue a través de nuestra transmisión en el canal de Facebook, en Facebook Live, perdón, y de YouTube, es un poco como que nos hablen desde su experiencia, desde su perspectiva, desde su análisis, desde lo que nos tienen que platicar por el ejercicio periodístico que ustedes vienen desarrollando. Entonces, si no tienen mayor inconveniente, vamos a pasar como al primer bloque con una pregunta detonadora, sin ningún orden específico, como quieran tomarla, aquí se vale platicar, quitarse la palabra, complementar, ¿no? Y en una de esas, hasta yo les voy a ir picando también un poquito ahí atrás. A ver cómo va con el asunto de los tiempos, ¿no? A ver, Ophelia, Facundo, Omar, desde su experiencia, ¿cuáles consideran ustedes que han sido o son las principales aportaciones de los medios de comunicación y de la prensa libre a la democracia acá en México, considerando nuestra propia historia política y los retos que tenemos por venir? La palabra de ustedes, adelante. Si me lo permiten mis compañeros, quisiera iniciar sobre este paradigma que manejamos de democracia medios de comunicación. Y es que mis compañeros que ya han vivido procesos electorales, yo tengo 20 años en eso, me ha tocado algunos procesos electorales de nuestro estado en el que ha habido muchísimas complicaciones, pero me parece, Marco, que todo proceso democrático esencialmente tiene un proceso comunicativo. No se puede concebir la democracia sin medios de comunicación que sean los intermediarios entre la ciudadanía para dar a conocer las propuestas, el trabajo, las campañas, los procesos electorales. Pero más allá de esto, somos quienes le brindamos los elementos al ciudadano y a pie, al ciudadano común, que el que nos ve, que nos escucha, que nos lee, sobre la información que hay, no solamente en el ámbito político, en todos los sistemas, pero particularmente dentro del electoral tenemos un papel muy importante. En este sentido, los medios de comunicación, damos los elementos, repito, para que el ciudadano se forme una idea sobre las propuestas que presentan los diferentes actores políticos, entiéndase partidos políticos, candidatos, pirantes, y ayudamos en eso, a que la gente, con los elementos que les estamos proporcionando, le estemos dando, le estén dando, mejor dicho, una formación a su punto de vista y ahí tome decisiones. Esa es la aportación más grande que los medios de comunicación estamos haciendo a los ciudadanos, particularmente los de San Luis Potosí, que somos muy apasionados en algunas partes de nuestro estado y donde nos tomamos muy en serio lo que se publica, lo que se escribe, lo que se proyecta. Gracias, Ophelia. Sí, coincido muy bien con ustedes, con Ophelia, y creo que Marco lo externaba muy bien al inicio de la plática, que no podíamos entender el tema de democracia sin la prensa libre. Y creo que tenemos ejemplos muy claros a nivel mundial, el tema, nosotros vemos, por ejemplo, países más desarrollados democráticamente como Estados Unidos, a lo mejor Francia, a lo mejor Reino Unido, donde esa prensa, la prensa de esos países justamente, pues se ha abocado a tratar de que sus países sean mucho más democráticos. No podríamos entender, creo que uno sin el tema de otro, Ophelia, lo que externaba muy bien, el tema de las herramientas que nosotros como es de comunicación estamos dando, o deberíamos estar dando apegados a la realidad siempre para que las personas tengan y se formen, pues las ideas de los hechos que están aconteciendo, y el tema de Marco destacaría lo que apuntaba, que mucha gente nada más cuando escucha la palabra democracia lo ve justamente el día de la elección, a lo mejor días previos o posteriores a una elección, cuando va muchísimo más allá, los 365 días del año, el tema de la rendición de cuentas de las autoridades, el tema de los medios de comunicación que tienen que estar ahí aportando lo que tenemos que estar aportando para que el ciudadano, pues exija a los ciudadanos, creo que es el meollo de este asunto, el tema de que los ciudadanos estén mejor formados políticamente para exigirle mucho mejor a las propias autoridades, no solamente a los candidatos o a los aspirantes cuando hay un proceso electoral. Creo que sí, coincido con mis dos compañeros, y creo que cada elección, cada proceso electoral, se torna más difícil por esta digitalización 3.0. Nosotros tenemos la obligación de dar resultados contundentes, como lo comentó mi compañera Facundo, mi colega, esto va a ser totalmente atípico, si bien nosotros tenemos que informar, y ahora tenemos una labor más ardua, más dura, porque pues desgraciadamente o afortunadamente, que lo llamemos así, tenemos a las redes sociales, y estas redes sociales son implacables, y es cuando nosotros los medios de comunicación debemos de hacer una labor totalmente clara, y una labor totalmente transparente, porque desgraciadamente lo podemos ver en muchísimos ámbitos, lo podemos ver en muchísimas plataformas, muchas veces se convierte la misma ciudadanía en jueces, se convierte la misma ciudadanía en jueces, se convierte la misma ciudadanía en jueces, en los mismos consejeros, se convierte inclusive en asesores dentro de este proceso electoral, y es algo que nosotros debemos de tener muy claro, saber qué informarle a la ciudadanía, saber cómo informarlo, para que pues en estos procesos electorales, que si bien se han tornado de cierta manera atípicos, y la gente, en particular los jóvenes, que son los que están saliendo a votar ahora, pues están totalmente inmersos en estas redes sociales, y en estos medios de comunicación, que pues ahora nosotros tenemos esta obligación de presentar un resultado totalmente transparente y apegado, pues a lo que nosotros vemos, hechos, cifras y percepciones. Debemos considerar dentro del trabajo que realizamos los medios de comunicación, que nuestro ejercicio debe ser libre, literalmente, como se escucha, debe de ser en libertad, no coaccionado, ni pues amenazado por los actores políticos, porque no les gusta la manera en que cada medio de comunicación, de acuerdo a la política que expresa, esté dando a conocer los puntos de vista de los candidatos. Hablaban de las redes sociales, que desafortunadamente hemos caído en un libertinaje, haciendo o evocando la libertad de expresión, cuando no se tiene la suficiente ética y preparación para dar a conocer una noticia y sustentarla necesariamente, y eso malinforma a la población y se genera precisamente estas ambigüedades dentro de la información. En temas electorales, pues no se diga. Si antes era complicado las denostaciones que se daban los candidatos ya en procesos de campaña, encarrilados, ahora a través de las redes, pues está más todavía descontrolado este asunto, cayendo en el libertinaje y provocando que los medios de comunicación serios, los medios de comunicación éticos, tengan que luchar además de esta situación, de quienes se sienten con una cámara, con unas redes y con saldo para tener internet, pues poder proyectar noticias que a veces no están sustentadas o que son falsas con la intención de desacreditar a alguien o a alguien. Entonces, hay que cuidar esa parte y yo considero que los medios de comunicación debemos hacer un frente común en ese sentido para regular esto y que se exija, pues sobre todo, que haya ética en el manejo de la información para no desinformar a la población, porque ella, de los elementos que los medios le proporcionen, de ello depende la formación de su opinión. Sí, Facundo, ¿querías decir algo? Sí, vaya chamba que se nos viene, lo menciona bien Ofelia, estar cuidándonos ahora del tema de las fake news, tenemos sobre información absoluta en el tema de redes sociales y ahora lo que estamos enfrentando los periodistas, los reporteros, es, sí, creo que las redes sociales son una fuente de información y la tarea de nosotros como medios de comunicación, como reporteros, es justamente digerir, confirmar esa información justamente para después llevarla, en caso de que sea verdad, pues a través del periódico, la radio, la televisión, de forma masiva, ¿no? Entonces creo que es una chamba, lo menciona muy bien Ofelia, tenemos un trabajo clave en el proceso electoral, creo que será mucho mayor en este 2021 al 18, que si bien estábamos en el boom de las redes sociales, creo que en este año, el próximo año con las elecciones, creo que será el año de las redes sociales, ¿no? La gente se está informando mucho a través de estos medios de comunicación, algunas páginas que se crean, confeso justamente para estos procesos electorales, el tema de las fake news, sí tenemos que batallar, y creo que no encuentro otra palabra, batallar con el tema de las noticias falsas, estar desmintiendo la información que surge en redes sociales, justamente para que la gente, la población, tenga la información puntual, y sobre todo que sea real lo que está leyendo, lo que está escuchando. Oye Facundo, y si me dejas complementarlo un poquito, a ver, estoy pensando precisamente como este fenómeno de proliferación de las fake news y lo de las redes sociales, y que el contexto del consumo de la información es diametralmente distinto el día de hoy a como era hace 20 años, y por tanto, las reglas por las que la población se hace de información y forman un criterio también son ligeramente distintas. Entonces yo estoy entendiendo con lo que me están diciendo que una de las aportaciones que tienen, además de construir criterio y de construir opinión, es mostrar de la manera más transparente y más pura, pero bien explicado, incluso ciertos fenómenos que podían ser complejos, pero hay que mostrarlos clarito a la población para que puedan formarse un criterio. Pero luego también está esta parte, como también lo estaba advirtiendo Omar en la primera intervención, como lo estaba diciendo Ophelia, de que puede haber determinados intereses que se disfrazan de un medio serio o que se disfrazan de libertad de expresión, pero que puedan tener detrás de sí el interés de la desinformación, porque de eso siempre hay alguien que lo puede cosechar. Me estaba acordando, por ejemplo, de este ejercicio que hubo hace algunos años y con algunos de ustedes creo que lo platicamos hace aproximadamente un año sobre el proceso electoral del 2018 y lo que había hecho el portal de verificado, que a final de cuentas fue un esfuerzo de medios de comunicación y un par de instituciones académicas, pero lo que trataban de hacer era formar criterio, es decir, que de alguna manera por este enorme esfuerzo que ustedes están haciendo, al final la gente se haga del hábito de dudar y de cuestionar lo que está revisando para poder contrastarlo. Yo no sé si nos alcanza, por ejemplo, para hacer esto para el siguiente año, pero yo noto, dígame si estoy equivocado, que este es otro grupo de los grandes retos también, ir formando a la gente para que se forme su propio criterio y pueda empezar a discriminar por sí mismo lo que es real de lo que no es real. ¿Qué piensan ustedes? Que una sociedad informada, una sociedad que se preocupa por saber lo que está sucediendo a su alrededor, es una sociedad dinámica y que toma decisiones. De entrada, debe haber el interés por parte del ciudadano de verlo en televisión, de leerlo, de escucharlo en la radio, de verlo en redes sociales, de saber lo que está sucediendo en su entorno. No solamente, repito, en el ámbito político, tenemos que ver el ciudadano en su vida común, su vida diaria. Partiendo de esto, es importante que el ciudadano, a través de su conocimiento, de irse involucrando, de irse empapando de la información que tiene a su alrededor, aprenda a diferenciar qué información se maneja con ética, cuáles son fake news, como lo decía nuestro compañero Facundo, y también que de toda esta información que le llega, que son montañas de información de manera inmediata, sepa saber, sepa, perdón, determinar cuál sirve y cuál no, para que tome decisiones. Englobándolo en el tema político, en el tema de elecciones, que es un proceso importante el próximo año en San Luis Potosí, tenemos la ventaja en este proceso, a diferencia del proceso que concluyó hace tres años, que existe mayor acceso a la información a través de las redes sociales, es un apoyo mayor, pero también hay muchísima información que a veces el ciudadano se estresa con todo lo que le está llegando y a veces decide dejarlo de lado y se preocupa por otras cuestiones. también hay que tener cuidado cómo manejamos la información y cómo se la hacemos llegar de tal manera que esto pues no arte al espectador, a nuestro segmento, para que la información pueda ser de utilidad. Te digo, es un reto complicado porque está la inmediatez de la información, pero eso no quiere decir que sea real o que sea verdadera. Es demasiado a veces la información que se genera, que todos los medios estamos en competición y a veces el ciudadano pues pierde el sentido y el gusto por ver qué sucede, porque lo llenamos de información. Oye, y si me lo permite, Sofra, también a veces hacemos un flaco favor desde las propias instituciones porque no colaboramos a la simplificación de estos contenidos, ¿no? Entonces, entiendo que ustedes también tienen como esta labor como de traducción a veces de estas complejidades organizacionales para que toda la gente le entre y se forme su criterio y hacemos, lo digo de manera autocrítica, ¿no? A veces como un flaco favor porque no le entramos a esta simplificación. ¿Cómo ven? Creo que algo que dijo Feli es muy importante. Esta labor que nosotros tenemos de poder informar y hay un punto clave, la inmediatez. Esta inmediatez que nosotros hemos de cierta manera generado con esto de las redes sociales y con medios de comunicación a veces no es la ideal o a veces no es la correcta, pero nosotros mismos creo que debemos de acostumbrar a la ciudadanía a consumir información correcta porque inclusive me ha tocado a mí escuchar muchas de las coberturas que nos ha tocado hacer. Llegamos a algún lugar y, ah, no, pero es que mejor medio X o mejor medio Y porque ese medio sí consume la información que yo quiero o la información que a mí me gusta. Entonces, nosotros ahí tenemos una información mayor porque inclusive pues hace una semana lo tuvimos muy claro en el mismo CEPAC, ahí en la misma sede del CEPAC, en esto de las coaliciones, donde también la ciudadanía no tiene muy clara que es una coalición, que es una alianza y pues esto todos nosotros lo debemos de tener muy claro y eso es en lo que se va mucho la ciudadanía. No, pues es que yo ya lo vi en tal lado, lo sacó primero y eso es lo que va. A veces no es así. Nosotros debemos de tener este tacto por decirlo de esta manera de saber qué informar, cuándo informarlo y pues informarlo claramente como tú como tú lo comentabas consejero Marco, saber cómo digerir esta información para la ciudadanía. Necesitamos escribir para los lectores y no para nosotros. Marco, compañeros, hay una hay una persona que nos está viendo en la transmisión que estábamos haciendo en Facebook y nos comenta los medios de creación están muy distorsionados, lamentablemente creo que tiene toda la razón con nosotros nuestros compañeros con los que estamos platicando. Lamentablemente así es. Hace, no sé qué les gustó, unos 30 o 40 años lo que decían los medios de comunicación eran ley, ¿no? Lo que la gente leía en los periódicos por la mañana era ley y no se, la gente no se preguntaba y ahora creo que afortunadamente la gente ya se cuestiona más el tema de lo que está leyendo, escuchando en los medios de comunicación. Tenemos un bien ganado y creo que que nos hemos pasado por alguna escuela de comunicación, de periodismo no tiene ciencia a escribir lo que realmente está pasando. O sea, tú vas a levantar algún hecho informativo, no tiene ciencias que realmente está ocurriendo sin necesidad de ponerle algunos adjetivos, de inclinarse hacia algún lado o hacia otro lado y creo que las dudas que ahora tienen lo tenemos bien ganado por lo último que se ha visto no solamente a nivel local sino también a nivel nacional e internacional. Estamos pasando por años muy complicados también para los medios de comunicación el tema de que la gente ya no está creyendo en ellos y creo que por eso se van al tema de redes sociales. Creo que está relacionado el asunto de la credibilidad que tienen los medios de comunicación, televisión, prensa escrita. Creo que por eso ahora la gente está consumiendo más en redes sociales con la amenaza y lo que ustedes ya han platicado el tema de que muchas cosas no son realidad, son las llamadas noticias falsas las que mucha gente está consumiendo. Oigan, acaban de mencionar Facundo algo que me va a llevar a el segundo bloque de esta charla. Les recuerdo a nuestro público, estamos en el conversatorio en línea Democracia y Medios de Comunicación. Estamos platicando con Facundo Castillo, Omar Gallegos y Moreno y con Ofelia Trejo desde Ciudad Valles. A ver, les decía, hay un problema, lo acaba de mencionar Facundo, son tiempos muy difíciles también para el ejercicio periodístico. En distintos sentidos y en distintos contextos, incluso en un país tan complicado como este, pero también en la escena internacional. A ver, quiero hacerles esta pregunta y les quiero pedir que para nuestro público, para las personas que nos están siguiendo, contesten de la manera más franca que puedan. Para ustedes, desde su experiencia, ¿qué pendientes tiene nuestro sistema democrático para con respecto a las y los comunicadores? ¿En qué el sistema le está quedando a deber a las y los comunicadores para poder ejercer su función periodística? Por favor. Mira, si lo trasladamos a lo que estamos viviendo actualmente con el gobierno federal, es a la desacreditación que las mismas instituciones, que la propia autoridad hace del trabajo que realizan los medios de comunicación, Marco. El que los actores políticos desacrediten el trabajo de los medios de comunicación nos hacen un flaco favor. Nosotros tenemos que socializar la información, tenemos el objetivo de llevarle la información de la manera más clara y sencilla, de tal manera que cualquier persona que nos escuche pueda entender de lo que estamos hablando y de lo que le estamos hablando. Somos un intermediario nada más. Pero desafortunadamente han visto a los medios de comunicación como empresas de negocios de dinero que te deben de preocupar por recaudar dinero. Entonces yo te compro a ti un convenio de publicidad, yo autoridad te compro a ti un medio de comunicación un convenio de publicidad y tú tienes que decir todo lo bueno y bonito que soy. Si no lo haces, estás en contra de mí y entonces no te contrato, no me sirves porque estás hablando mal de mí. Esa es la percepción que tiene la ciudadanía actualmente en los medios de comunicación. ¿Y qué pasa cuando un medio de comunicación habla bien de un político? Ya le pagó, ya lo tiene comprado. Si hablas en contra, ¿qué es lo que dice el ciudadano? De seguro no le dio lo que le estaba pidiendo y por eso están hablando mal de él. Nos están desacreditando a los medios de comunicación y entonces pues no se ayudan los políticos porque llegan los procesos electorales y obviamente el ciudadano pasa lo que te comentaba, o sea, se fastidia y nos deja a un lado y empieza a tener comunicaciones, empieza a tener por ejemplo, se va con la información que ve en las redes sociales y esto obviamente va haciendo que perdamos credibilidad. Es una realidad suena muy rudo pero es la realidad y es lo que vivimos todos. Los reporteros yo creo que a todos nuestros compañeros nos ha tocado que nos den una desconocida a los propios políticos y que nos traten mal y que digan que nosotros no decimos la verdad y que luego nos dicen es que no me le vayas a cambiar a la nota, es que tú inventas, es que tú dices esto, es que tú dices lo otro y se desdicen de aquello que nos pudieron haber declarado y es algo que nos está debiendo el sistema democrático. Yo insisto y soy de la idea, democracia y medios de comunicación no funcionan el uno sin el otro. La democracia necesita de los medios de comunicación para poder dar a conocer el trabajo que trae y que la información le llegue a la población y los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de atender a un ciudadano que pide que lo pongamos al tanto y debemos de ser libre para poder hacerlo le guste o no al actor político que esté en turno. Creo que... Realmente. Rapidísimo, nada más para complementar lo que decía nuestra compañera y lo digo muy sencillo seguridad. Nos hace falta una seguridad increíble como lo comentaba nuestra compañera muchas veces se ha convertido esto en un negocio y nosotros los que estamos de cierta manera los periodistas de APE somos los que pues de cierta manera nos vemos afectados entonces yo creo que eso le falta el sistema. Nos falta seguridad para los periodistas seguridad para los que estamos detrás de la información porque si no le interesa al jefe si no le interesa de cierta manera a quien está detrás de un convenio a quien está detrás de un acuerdo pues no se publica o ya no no es real de cierta manera entonces lo que yo abonaría sería seguridad. Así es. Omar, gracias. Facundo, ¿tenías algo? Esto es un asunto que yo voy a mis compañeros de una que están comentando y Omar el tema publicidad de comunicación no se habla de estos asuntos los medios de comunicación los reporteros y no se externa justamente hacia afuera hacia la población alguna vez un periodista con muchos años de experiencia me comentó él me decía yo vendo publicidad pero no vendo conciencias se me quedó muy marcado esa situación porque creo que tiene toda la razón en el tema que Ofelia estaba platicando yo coincido con ella el tema de si nos desacreditan desde la figura presidencial imagínate qué va a pasar con esa situación yo estoy de acuerdo obviamente que debe haber alguna autocrítica y una crítica de afuera hacia los medios de comunicación algo no estamos haciendo bien también pero creo que hay las maneras cuando sale algún reportaje y puedo hablar del presidente gobernador presidente municipal de donde quieran es el tema de cómo respondes al tema del reportero responde con datos responde con hechos ¿no? o sea se cuestiona pero lo que se esperaría de los funcionarios de cualquier nivel es el tema de que respondan con pues a las acusaciones o algún reportaje pues con datos con cifras concretas y no solamente con descalificaciones porque creo que eso nos está viendo nos está haciendo no solamente quedar mal sino el tema de la seguridad de que pase a mayores pues alguna agresión por parte de algunas personas ligadas al poder de los propios gobiernos creo que eso es lo que en pocas palabras lo que nos queda de ver en estos momentos hacia los periodistas en el contexto de esta elección que ya estamos atravesando claro es que mientras los escucho estaba pensando en esta falacia este metafórica de atacar al mensajero es decir cuando suele atacarse al transmisor de las noticias y no al autor de la mala noticia que de alguna manera me parece que si le hace un enorme daño al ejercicio periodístico efectivamente hay como fenómenos bien complejos entiendo la parte de la presión que ejercen los poderes fácticos tanto los poderes formales como los poderes informales y si que eso daña no solo al ejercicio de la prensa libre sino que daña también a la sociedad porque limita la capacidad de saber tengo un par de apuntes que quiero hacer al respecto decía Facundo al inicio de su intervención a ver el ejercicio de la prensa libre permite rendición de cuentas y eso sí o sí se traduce en exigencia me acordaba por ejemplo del tema digo a lo mejor alguien de nuestro auditorio no se va a acordar pero esta ya tiene 20 años del toalla gate ¿se acuerdan? es decir a partir de un ejercicio periodístico donde alguien logra investigar que alguien con recursos públicos se compró unas toallas de 5 mil pesos que el día de hoy se contaba de costar eso detonó un montón de cosas y el día de hoy ya tenemos acceso a la información pública el tema de la transparencia mecanismo de rendición de cuentas que desde luego tenemos que fortalecerlos pero todo gracias a eso ¿y cuánto de los elementos que tenemos para poder controlar al poder público no se lograron gracias a una investigación libre auténtica periodística que logró hacerse como muy pública ¿no? por eso es tan importante también esto que está diciendo Mar este sí nos están desacreditando pero también necesitamos seguridad para poder seguirle entregando esto a la sociedad que sí o sí va detonando como en otro tipo de cuestiones como muy muy positivas ¿no? y tengo otro punto adicional seré muy breve en esto entiendo que los medios de comunicación en un contexto político como el de México tienen un enorme compromiso con la imparcialidad y también con la objetividad que no son los mismos pero les doy un ejemplo muy claro del caso de Estados Unidos ustedes desde luego lo saben el público a lo mejor algunos también lo sabrán el periódico New York Times desde 1860 cada cuatro años publica una especie como de respaldo a un candidato presidencial a ver a pesar de que algunos pensarían que es como impensable ¿cómo un medio de comunicación va a respaldar a un candidato? y entonces ellos desde ese tiempo el primero fue Abraham Lincoln 1860 lo dijeron de manera muy clara a ver nuestro respaldo es presentar un conjunto de razones pero con objetividad puede que para algún mecanismo riguroso lo consideren como imparcial pero siempre son objetivos entiendo que en el caso de México estas cosas a veces vienen como juntas con pegadas ¿no? tenemos que ser objetivos imparciales en términos como de la función que tenemos que hacer y insisto porque estábamos platicando también de eso a veces el Estado y el propio sistema y a veces la sociedad que damos a deber no solo gratitud sino condiciones para que puedan ejercer este ejercicio periodístico ¿no? ¿cómo ven? Interesante mira hemos visto por ejemplo el tema de la mediocracia que es esta combinación de los medios de comunicación y la democracia aquí jugamos un papel fundamental eso es definitivo nosotros tenemos que generar información pero no solamente la información política la información cultural la información de entretenimiento la deformación todo esto nos va a constituir pues una cultura y estamos viendo la cultura cívica por parte de los ciudadanos en eso contribuimos los medios de comunicación para que instituciones por ejemplo como el CEPAC como otras instituciones a nivel nacional puedan dar a conocer y sensibilizar a la población de por qué es importante salir a votar por qué es importante escuchar las propuestas de todos y cada uno de los candidatos por qué es importante darle seguimiento a la información que se genera con respecto a lo que es el proceso de elección por qué es importante saber cuándo se eligen los comités cuándo se eligen a los consejeros cuándo se determinan las convocatorias para las candidaturas toda esa información es importante para el ciudadano para que él concientice que es importante salir a ejercer su derecho a votar entonces ¿qué pedimos los reporteros los medios de comunicación? que se nos permita ejercer libremente ese trabajo que se nos respete que se nos dé la credibilidad que nos hemos ganado porque hay medios de comunicación de muchísimos años que siempre se han manejado de manera ética y siempre pongo la palabra ética por delante porque es lo que nos da la credibilidad con la sociedad entonces creo que una de las cosas que la democracia nos debe y se debe de corregir es devolverle la credibilidad a los medios de comunicación al trabajo al ejercicio periodístico que realizamos todos los días desde cualquier ámbito de la sociedad y creo que eso se podría ganar Ofe y lo relaciono con el tema que estaba comentando Marco yo eso que tú estás platicando Marco de cómo el New York Times fijaba una postura cada cuatro años me lo comentó una maestra cuando yo estaba todavía estudiando la carrera y a mí me pareció impensable que eso pudiera ocurrir ya con algunos años en el ejercicio del periodismo creo que sería muy positivo ojalá que esto se hiciera imagínate un periódico nacional el Reforma la Universal comentando su postura política cada seis o cada tres años a nivel estatal que algún periódico cualquier media comunicación fijara su postura la gente que lo leía no tendría que estar adivinando qué hay detrás de eso creo que facilitaría mucho al lector al televidente al radioescucha de hacerse un criterio si está escuchando alguna noticia en algún periódico sobre algún candidato vas a ver pues leer un poco el contexto creo que falta mucho el tema del contexto de Ciudadanos como que Ciudadanos sepa qué contexto hay atrás de una noticia que no debería ser así porque la noticia debería ser imparcial que se presenten los hechos tal como son pero creo que es superar un poco pues la confianza que perdió por parte de la población el tema de que los medios de comunicación ahorita si me lo dices es impensable nadie lo haría en este tema de fijar alguna postura política cada tres o cada seis años pero a mí me parece que sería excelente idea claro y aparte el hecho de que presentar una postura insisto no compromete tu posición objetiva ¿sí? porque así te compromete más ¿no Marco? te comprometería más justamente o sea hacer el trabajo equitativo a presentar la información de manera fidedigna sabiendo que tú ya vas por un lado o tienes ideas pues a lo mejor un poco más apegadas a un candidato creo que comprometería más al medio de comunicación en hacer eso sí claro por supuesto Omar te vi con una idea más o menos ahí atorada sí más o menos es eso lo que decía mi compañero Facundo pero debemos de tener muy claro que nosotros no somos jueces únicamente somos los que llevamos la información y eso debe de estar por delante de todo es correcto a ver antes de pasar a nuestro tercer bloque ¿cómo huele el tiempo? voy a pasar algunos comentarios muy breves que tenemos a través de las personas que nos siguen en Facebook gracias a Alejandra Juárez que les envía saludos gracias Eduardo Montoya también muy querido amigo desde la Huasteca Potosina el consejero Juan Manuel Ramírez un saludo también consejera Graciela Díaz mi querido Cuauhtémoc Flores muchas gracias por seguirnos consejero Gerardo Lomelí Liliana Zanela muchas gracias también Francisco Bernardo Salazar saludos a los panelistas muy interesantes Cintia Bautista también saludos Mar Rela Moreno saludos Omar Karina Ferval los medios de comunicación ya están muy distorsionados es lo que nos leías hace ratito Ernesto García saludos Ernesto el orgullo de Cárdenas Facudo Castillo tres porra Facundo excelente excelente periodista Ophelia Trejo Anaya también trajo este porra por parte y el Candrina Rodríguez también les envía aplausos a ver vamos al último bloque ya se nos va a acabar el tiempo a ver vamos al último bloque de esta intervención y les decía hace un rato el contexto esto que tenemos el día de hoy no es el mismo que teníamos hace 20 años por la tecnología por las condiciones del mercado esto ustedes lo saben muy bien como estas condiciones de mercado inciden o influyen en la labor periodística y esto ha propiciado entre otras cosas como la proliferación de distintos espacios algunos en medios tradicionales otros en los nuevos medios en las redes sociales frente a este escenario ¿qué piensan ustedes? ¿cómo se encuentra actualmente el ejercicio de la libertad de expresión en el ejercicio periodístico y si ustedes lo encuentran ¿cuáles son las limitantes que se están enfrentando para la libertad de expresión? les escucho mira tiene que ver por ejemplo lo que platicaba hace rato Facundo y Omar en el que coincidimos de que hay demasiados medios de comunicación ya por las redes sociales ya cualquiera abre una página de internet y ya es un medio de comunicación y quiere que se lo reconozca cuando quienes nos dedicamos a esto como estilo de vida tenemos una formación y nos estamos preparando constantemente para que lo que vayamos a decir en lugar de perjudicar beneficie ese debe de ser el objetivo de los periodistas desde mi punto de vista muy particular yo creo que muchos lo comparten o sea que lo que vas a decir ayude a mejorar las condiciones de tu sociedad no que ayude a destruirla hemos visto por ejemplo ahora con la efervescencia de las redes sociales que los ayuntamientos por ejemplo ya no acudían a los medios de comunicación y se les hacía fácil abrir su propia página de Facebook y ahí a través de eso dar a conocer todas las obras y acciones que realizan y los puntos de vista y los famosos transmisiones en vivo y todo esto sin tomar en cuenta la labor que realizamos nosotros porque no solamente es dar a conocer lo bueno y lo malo que hacen también lleva un manejo de la información precisamente de mostrarle o llevar de la mano al ciudadano de cómo se genera la información cómo se debe de manejar y que al ciudadano la pueda digerir más fácilmente y ya de ahí formarse sus opiniones luchamos contra esto Marco porque todo mundo que tiene una cámara y que tiene acceso a internet puede abrir una página de Facebook y ya es un comunicador o ya se autodenomina un comunicador y de ahí se generan estas fake news y de ahí nos hace a nosotros reitero más complicado el trabajo que estamos desarrollando porque luchamos también contra eso particularmente en este tema del COVID en donde hemos llevado estado encerrados los medios de comunicación hemos jugado un papel preponderante porque estamos informando a la población lo que es el seguimiento que se le está dando en materia de salud ahora con los procesos electorales que van a estar muy complicado que convoquen las reuniones donde la gente se aglomere para evitar los riesgos de contagio los medios de comunicación vamos a ser pues un elemento muy importante una herramienta para los actores políticos entonces pues sí es importante que la gente tome en cuenta esto y que la gente al recibir una información para considerar que está realmente sostenida es que toda información debe de tener una fuente todo medio de comunicación que se precie de ser un medio serio debe traer cualquier información que maneje una fuente que lo respalde y en base a eso es la credibilidad que tiene el espectador el ciudadano a los diferentes medios entiéndase radio, televisión prensa escrita y los medios digitales compañeros si quiero abordar el asunto desde dos perspectivas primero a lo mejor no gustan yo con 10 años de experiencia creo que no he visto una crisis de los medios de comunicación como estoy viendo en estos momentos en el siguiente sentido en las prácticas que tenemos nosotros creo que muchos medios de comunicación en San Luis están tomando partido y con eso se está cayendo se está demeritando la información que le estamos entregando a la gente lamentablemente cuando digo están tomando partidos pues involucra a todos aunque algunos hay por supuesto que hay decepciones pero muchos muchos medios están tomando partidos y creo que eso no está ayudando absolutamente a nadie y hablo por los medios de comunicación en general no está ayudando que algunos medios de comunicación portales creados para apoyar a algún candidato no voy a comentar nombres pero siento que hay dos grupos muy identificados en el medio estatal con los candidatos con los partidos políticos pero eso está afectando mucho en el tema del periodismo que estamos teniendo hoy en día aquí en San Luis Potosí y el otro asunto es el tema de las redes sociales sí hablamos creo que ya mucho de lo que está perjudicando las redes sociales y más allá de satanizarlo creo que también nos está ayudando mucho más de comunicación para entregarle información mucho más rápida a la gente es decir te hacen ya un grupo de whatsapp hay 80 90 periodistas inmediatamente te suben la entrevista el video las fotografías y nosotros ya a los minutos estamos entregándole esa información a la audiencia ahí es donde nosotros entramos de ver la información y cómo le estamos entregando la información por eso yo comentaba y ya sabíamos la plática que estamos viviendo momentos muy complicados los periodistas de saber qué información nos está llegando a nosotros y cómo entregarla a la población otro asunto ahorita comentábamos hace algunos minutos imagínense el trabajo que vamos a tener los reporteros los medios de comunicación los periodistas para explicar a la gente cómo se va a votar y cómo van a aparecer los candidatos en la boleta una cosa tan sencilla como eso va a ser muy complicado a los ciudadanos cuando lleguen el día de la elección y con tantas alianzas coaliciones explicarle a la gente sabes que va a ver la cara pero tú vas a estar votando por ese partido por ese partido es decir la situación es muy complicada en estos momentos para digerir tanta información que nos está llegando hoy en día complemento rapidísimo lo que dice el compañero Pacundo pero yo también quiero agregar esto de cómo estamos siendo nosotros vulnerados de cierta manera porque pues a mí en lo personal me tocó conocer la versión de dos compañeros aquí en la capital pues que no les agradó cómo se publicó la información no les agradó en el medio en donde estaban cómo fue llevar esta información y pues rescindió de sus servicios terminaron por despedirlos y creo que pues ahí estamos no hay libertad de expresión como comentaba Facundo hay dos dos grupos muy claros aquí en San Luis Potosí en donde ya inclusive hace como lo comentaba el consejero hace 20 años no veíamos ataques entre medios de comunicación y ahora ya es muy claro ver este ataque entre nosotros creo que no debería de existir y la otra como lo dijo el mismo jefe de ejecutivo federal López Obrador la pandemia cayó como el niño desgraciadamente esta pandemia ha venido a mover demasiado y el que no le interese de cierta manera difundir no le interese dar una información es que pues la pandemia no me lo permite es que la pandemia no te podemos recibir es que por la pandemia esto por la pandemia aquella ya como dice Facundo se le invitan a abrir un grupo de Whatsapp se le invitan a abrir una página de Facebook como dice Ophelia algún medio de comunicación con los mismos recursos del propio ayuntamiento en muchos de los casos desgraciadamente y que de ahí ya se difunde nada más lo bueno y lo malo no les agrada lo que cuestionamos no les agrada lo que nosotros difundimos y se basan únicamente en los medios oficiales que son estos que ellos se limitan a abrir y nosotros tenemos ahora una labor más fuerte con esta pandemia con esta desinformación que nosotros mismos a veces hemos generado por estos intereses políticos que tenemos atrás y creo que esto pues va a marcar mucho estos comienzos del mundo a mí me gustaría agregar a lo que dice Omar y a lo que dice Facundo con el tema ahorita ya de lo que es el proceso electoral que ya estamos viviendo muchos candidatos que andan en campaña que están ofreciendo cada barbaridad que están ofreciéndole a la gente los espejitos y que nosotros que tenemos experiencia que ya hemos vivido varios procesos y ya hemos escuchado estas propuestas en otras ocasiones sabemos que es únicamente para hacerse de votos o se están aprovechando de la necesidad de la gente que hay ahorita tan grave debido a este tema de la pandemia que le dicen a la gente lo que quiere escuchar pero desgraciadamente pues no hay el sustento atrás y como medio de comunicación te quedas pensando lo doy a conocer no lo doy a conocer porque tú te das cuenta que lo que están diciendo pues es mentirle a la gente y esa es otra situación que tenemos porque también nos debemos nosotros como reporteros como periodistas a la política de la empresa al trabajo de la empresa entonces si estamos pues un poquito complicados hoy en día te digo el tema de las redes sociales nos compite demasiado pero en el sentido de que hay esta información que generan los candidatos que están prometiendo muchas mentiras y que de tanto que se repiten se están formiendo verdades y la gente las está creyendo cuando tú vas y le dices a la gente no fíjese que lo que le está diciendo fulano no es cierto eso es una mentira la gente te ve a ti medio de comunicación te ve mal y te dice no lo que pasa es que no te ha pagado lo que tú quieres cobrarle por eso estás hablando mal del candidato entonces pues son situaciones que yo creo debemos pues atender así es Facundo ¿vas a decir algo? no, no, no adelante Marco ok miren estoy este mientras los escucho estoy recordando seguramente otra vez ustedes que tienen bastante más formación en esto ya lo habrán oído sobre una cosa que se le llama el sesgo de verificación o sesgo de confirmación perdón que se llama sobre qué va eso cuando tenemos distintos medios de comunicación cada medio tiene como su énfasis y ese énfasis puede responder a una línea editorial a un determinado interés específico pero luego lo que ocurre con este sesgo de confirmación que se llama es que la ciudadanía creo que lo acaban de mencionar también Omar acude a ciertos medios porque se siente afín de alguna manera a esos medios y entonces encuentra en esos medios una voz de algo que por las circunstancias que ustedes quieren siempre ha creído entonces si hay un ciudadano que más o menos comulga con las ideas de un gobierno pues lee ciertos medios de comunicación y no lee otros mientras que haya otras ciudadanas ciudadanos que dicen no a ver toma otra postura más crítica entonces acude a estos otros medios que presentan otro tipo de verdad yo no sé a ver en mi opinión así muy humilde creo que todos esos o sea todo ese ese colorama toda esa variedad de medios son necesarios precisamente para poder contrastar por lo que mencionaba Ofe también efectivamente de manera muy legítima desde luego puede haber organizaciones públicas que abren sus propios canales de comunicación y hacen su ejercicio comunicativo basado en tratamiento en boletines pero necesitamos otros colores de la realidad y por tanto siempre es buena noticia ver que exista esta diversidad pero sí o sí coincido con lo que acabas de mencionar tú el tema de la ética porque cuando estamos tratando de construir otra vez ciudadanía no es nada más mostrar un amplio una amplia gama de medios de comunicación sino que ellos encuentren un espacio de formación y de comprensión en el asunto y esto desde ya digo porque ya se nos está acabando el tiempo desde ya se los quiero poner sobre la mesa como una especie de compromiso pero también de agradecimiento creo que la labor que ustedes están haciendo y sus medios y sus colegas compañeras compañeros con respecto al servicio que todos como instituciones le prestamos a la ciudadanía es fundamental para que las cosas salgan bien y bueno de alguna manera si a ustedes nos hemos invitado en esta mesa desde luego y si invitamos a las personas más profesionales del medio no nos cabe la mesa no nos cabe el zoom pero es precisamente porque notamos enorme compromiso ético y profesional dentro de su desempeño y esto desde ya se los quiero agradecer nos quedan un par de minutos nada más para hacer un comentario de cierre alguna conclusión algún comentario que quieran compartirnos ahí si me voy a ir en orden entonces por favor Ophelia quieres darnos alguna idea de cierre por favor si yo quiero decirle a la población que es muy importante que estén atentos y dinámicos en lo que dicen los medios de comunicación que absorban toda la información que les llegue que verifiquen que esa información que les ofrecen los diferentes alternativos de medios de comunicación tenga una fuente que lo respalde para verificar que la información sea real que en base a toda esta información que proporcionamos nosotros les sea de utilidad para que puedan formar su criterio y sobre todo para que participen en la vida política de nuestro estado que en este próximo proceso electoral no hay pretexto para decir yo no voy a participar o no voy a emitir mi voto porque no desconozco de que estén hablando desconozco las propuestas porque gracias a que hay muchísimos medios de comunicación tenemos acceso en todas las líneas de la información que se está generando únicamente hay que verificar que realmente sea una información verídica para que no malinformemos a la población y en base a eso que participemos activamente en la vida política de nuestro país de nuestro estado y que le demos su lugar a las instituciones agradecer al CEPAC por este tipo de ejercicios Marco es muy importante lo decía Omar hace un momento o sea se nos viene una situación muy complicada que es explicarle cómo van a estar las votaciones y tenemos que ir muy de la mano con ustedes para que esta información le llegue de la manera más sencilla y entendible posible a nuestros ciudadanos para que participen para que no se vayan a abrumar y para que esto pues tenga los resultados que queremos que es que la gente salga a emitir su derecho a votar muchas gracias no gracias a ti Ophelia Facundo por favor pues creo que utilizaron la palabra clave se llama ética y justamente en el ejercicio del periodismo creo que debemos de tenerla anotado siempre y tenerla siempre presente en lo que estamos haciendo los medios de comunicación presentar el tema de la información de manera ética todos tenemos filias y fobias todos a lo mejor tenemos algunas ideas que convulgan pues con a lo mejor algún partido o no tenemos partido o algún candidato o sin ningún candidato es decir para todos tenemos filias y fobias el tema es presentarle a la gente los hechos como están y yo coincido mucho en el tema de que son necesarios toda esta gama de medios de comunicación todos, todos la gente debe de consumir absolutamente todos de cualquier color de cualquier partido y a partir de ahí forjarse pues si está a lo mejor estoy hablando de algún ciudadano que a lo mejor comula con algunas ideas bueno pues ponte en algunos medios de comunicación donde cuestionen esas ideas si estás del otro lado entonces lee los otros medios de comunicación para tratar de pues de forjarse un idea pues crítica de lo que cada quien está escuchando comentaba Ophelia nada más rápidamente el tema de de las propuestas de los candidatos que te bajan el cielo y absolutamente todos los ciudadanos pues la invitación es justamente nada más a eso tratar de de contrastar la información cuestionarse y también el tema de consumir la información a través de redes sociales mucho cuidado con esto porque a veces se ganan elecciones y si no que le pasaba se ganan elecciones utilizando las redes sociales de manera poco ética estoy hablando del proceso anterior no no de la derrota actual así que dado con esa información que se pueda generar a través de redes sociales y nada más tratar de pues de contrastar todo lo que usted va a leer y que ya está leyendo a partir de algunos meses en torno a la información Facundo muchas gracias Omar te escuchamos creo que lo han dicho muy bien mis compañeros y no hay mucho que agregar simplemente me gustaría de cierta manera ver un movimiento como el que logramos hace unos meses con esto de la pandemia logramos que los medios de comunicación informar verídicamente realmente a la ciudadanía recuerda este eslogan que nosotros logramos en San Luis juntos frenamos el virus quedate en casa lo hicimos todos los medios de comunicación logramos una buena alianza y creo que esto podría ser bien para estos comicios del 2021 y otras de las dos cosas que yo agregaría sería paciencia y tolerancia tolerancia paciencia para nosotros mismos poder no engancharnos porque luego muchas veces hemos recibido un pedido de agresiones hemos recibido críticas y pues no de críticas siempre va a haber siempre lo vamos a tener estamos sujetos a esto son toleritas pero reporteros como en lo particular lo soy yo un reportero y este y pues paciencia para nosotros y tolerancia para la demás gente porque desgraciadamente esta esta división que nosotros mismos hemos creado por los intereses pues han logrado mucho las agresiones de las personas afines a estas a estas personas y pues únicamente nosotros como lo dijo nuestra compañera Felia nosotros únicamente somos el mensajero nosotros no somos el receptor ni somos el emisor entonces creo que nosotros debemos de tener muchísima paciencia para la ciudadanía tolerancia y que no la información más rápida es la verídica o la que pues lleva todo el sustento muchas gracias Omar Ofelia Facundo efectivamente la importancia del desarrollo de este ejercicio libre del periodismo se traduce sí o sí en beneficios como para toda la sociedad quiero compartir una última idea este bueno no sé si idea provocación o compromiso que aquí lo voy a hacer que ustedes asuman ustedes en nombre de su gremio ¿no? a ver una elección sale bien una población puede encontrar paz puede encontrar gobernabilidad en la medida en la que comprende al propio sistema electoral esas narrativas de la desinformación esas narrativas del fraude esas narrativas de la manipulación electorera solo florecen en aquellos espacios donde no están bien explicados nuestros procesos electorales y otra vez yo creo que lo que tenemos que hacer es una enorme alianza entre ciudadanía autoridades electorales y medios de comunicación para construir una base de comunicación y de comprensión clarita transparente ciudadana para que todos entendamos sobre qué va nuestro proceso electoral y en esa medida con sus complejidades con sus reglas la gente entienda sobre qué va el ejercicio del voto y lo de las coaliciones y las alianzas y el financiamiento y qué sí se puede y qué no se puede y la representación proporcional y lo de las cuotas y todo eso creo que tenemos que explicarlo para que al final de cuentas la gente lo termine de entender porque si la democracia no es comprendida por todos entonces no es democracia y eso es algo que tenemos que entrarle todos y colaborar todos y construirlo todos bueno pues el tiempo ya nos consumió ya nos estamos echando ya nos terminamos la hora que teníamos pensada para esto tengo un enorme agradecimiento Ophelia hasta Ciudad Valles en la zona huasteca que la aprecio mucho que fue mi casa durante muchos años por favor acá te vemos Iván te extrañamos la gran compañía que es mi casa también ahí en Ciudad Valles por favor un enorme saludo para allá también Facundo un enorme saludo también para allá contigo Omar gracias buenas tardes por estar acá y gracias a todas y todos ustedes por seguirnos en este conversatorio seguiremos con nuevas emisiones pero esto será en una nueva ocasión muchas gracias muy buenas tardes nos vemos en la próxima hasta luego buenas tardes gracias buenas tardes gracias 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 gracias